Hoy es un día muy triste y doloroso para el país. Debo comunicarles que anoche hubo un intento masivo y criminal de fuga en el centro penitenciario de La Modelo y motines en varios centros penitenciarios del país. El resultado del intento de fuga en La Modelo fueron 23 privados de la libertad muertos, 83 privados de la libertad heridos, de los cuales 32 están en centros hospitalarios. Igualmente, 7 funcionarios del INPEC, del Cuerpo de Custodia Heridos, dos de los cuales se encuentran hoy en estado crítico. Debo igualmente decirles, no hay fugas, no hubo fugas, se controlaron las fugas. Aquí hubo un plan criminal de fugas que fue frustrado. Tampoco hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan y esos motines. Hoy no hay un solo contagio, ni un privado de la libertad, ni cuerpo administrativo y de custodia que tenga coronavirus o que podría estar aislado por coronavirus. Quiero manifestarles que estoy a dos metros de distancia del general director del INPEC, el general Mujica, quien les manifestará y les contará cómo está la situación hoy en el país y en los centros penitenciarios. Hoy la situación está controlada. La rapidación de nuestro cuerpo de custodia evitó que este plan de fuga se llevara a cabo. Aquí logramos realmente que hoy estuviéramos dando un parte de más de 5 mil privados de la libertad fugados. Esta situación también impidió el asesinato de parte de nuestro personal del cuerpo de custodia. El nombre de las personas fallecidas se darán en las próximas horas, una vez las unidades judiciales terminen de hacer su procedimiento. Quiero decirles que contactaremos a los familiares de los heridos y de los fallecidos para darles el apoyo y la solidaridad que requieran. Queremos estar con ustedes y los acompañamos en este doloroso episodio. A partir de este momento continuaremos trabajando por el país y en el Consejo de Seguridad en compañía de los generales y del ministro de Defensa. Muchas gracias. La justicia es de todos. Ministerio de Justicia y del Derecho. La justicia es de todos.